Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este último tiempo muchos me estuvieron preguntando cómo presentarse a un casting, cómo consigo castings, cómo es toda la movida y les quería dar mi opinión, mi experiencia personal en castings y en audiciones y bueno, ¿por qué no darles algunos tips, algunos consejos para que no cometan los mismos errores que cometí yo? Y bueno, espero que les guste el vídeo. Para arrancar, bueno, lo básico, o sea, uno cuando manda su material como artista y manda un mail con su material, tiene que enviar su currículum vitae. ¿Qué es importante en el currículum vitae? Poner sus datos, bueno, obviamente nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, bla, 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 y sus datos de contacto. Si en su currículum no están los datos de contacto, lo tienen que agregar urgente porque es lo básico, poner un teléfono, un celular, un mail y ahora también se pueden poner las redes sociales, o sea, pueden poner su Instagram, su Facebook, su YouTube o canal de Vimeo o... no sé, se me estoy olvidando de algo. Eso es esencial también. ¿Qué más? Uno junta su CV. Ah, en el CV, tienen que tener sus estudios y su experiencia. Obviamente va desde lo más actual, desde lo que hiciste, no sé, este año a lo que hiciste hace tres años. Siempre lo más reciente va arriba de todo. Después las fotos. Las fotos no pueden ser fotos selfies que te sacas en tu casa, que te sacas con un amigo y recortaste. No, eso no. Tienen que ser fotos profesionales, los más profesionales posibles. Y si puede ser en interiores, que no salga tipo una casa de fondo, árboles, como que el fondo no distraigas. Tiene que ser fondo liso. Si puede ser blanco mejor, sino que sea fondo liso y en lo posible las fotos que sean. Primer plano, headshot, después que sea una quizás plano americano, si por arriba de las rodillas o medio plano y una plano entero para que les vean todo el cuerpo también. ¿Sí? Que lo vean mejor de cara, medio cuerpo y cuerpo entero. Fundamental. Después, reel. El reel, bueno, y no manden más de tres fotos. El reel tiene que ser corto. El reel es como un video que contiene pequeños videitos de todas tus actuaciones. En lo posible no poner teatro grabado, porque no suma poner teatro grabado. Poner el material más profesional que tengan. ¿Sí? Y el reel que no sea muy largo, que no dure más de dos minutos, dos y medio, tres como tope. Que sea conciso, porque ningún productor se va a poner a ver un video de mil horas. ¿Sí? Intentemos ser lo más eficientes posible. Pocas fotos, currículum, una hoja, video del reel cortito. ¿Qué más? Bueno, eso para el mail. ¿Sí? Y que esté todo claro, ordenado. Después se hace en el currículum la letra, la fuente de la letra, el tamaño. ¿Sí? Que sea todo más o menos armonioso. Después, bueno, tema agencias. Uno puede mandar su material y lo más probable es que la primera vez o la segunda vez no le den bola. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que insistir. Tienen que mandar, 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 hasta que en algún momento les van a dar bola. Esto es así. Persevera y triunfraz, como dice la frase. Tienen que mandar, 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 mandar y no darse por vencidos. ¿Sí? Después, bueno, muchos me preguntan y bueno, llego, mando mi material, me convocan para el casting. ¿Y cómo es un casting? ¿Cómo es el...? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eso depende el rubro del casting, ¿no? Porque puede ser un casting para publicidad, puede ser un casting para tele, para cine, para teatro, teatro musical y no todos los castings son iguales. Depende para qué sea. Generalmente el de publicidad, que es el más simple. Vos te paras frente a la cámara, sonreís, te sacan una foto. Ah, ¿cómo ir vestido al casting? Bueno, eso también depende de la búsqueda, pero no ponerse aros colgantes, collar gigante o cosas que distraigan. ¿Sí? Lo más simple posible en maquillaje, si sos mujer, maquillaje básico. ¿Sí? O sea, base, taparte las imperfecciones de la cara. Si querés, tapa ojeras, un poquito de rímel para que se vea mejor la mirada, pero este labial que tengo yo ahora, por ejemplo, no va. ¿Qué más? ¿Cómo es el casting? Bueno, vos te parás, sacan una foto o un par de fotos. A veces te hacen tener una pizarra con tu nombre, tipo preso. Y después tenés la presentación. La presentación generalmente tenés que decir tu nombre, tu apellido, tu edad, si querés. A veces podés sumar, a veces no. Tus perfiles, manos, una vuelta completa y ya está. El casting de publicidad es eso y después capaz te hacen un acting, depende en lo que quieran verte, ¿no? En qué faceta quieran verte o algún que otro texto, pero es algo simple. Después ya si es algo para TV, obviamente nos van a dar un guión. Si nos dan un guión y nos lo mandan por mail con anticipación, a partir de que te lo mandan, desde ese día hasta que dense el casting, todos los días le das, le das, le das, le das. Lo estudias bien. O sea, uno no puede ser improvisado, uno tiene que ser profesional, tiene que estudiarse el guión. ¿Qué quiero decir no estudiarse el guión? ¿Tengo que saberlo de memoria? Sí. Y tengo que poder, no sé, hacer la cama, cocinar mientras digo el guión? Sí. Es decir, tengo que ir rompiéndolo. Tengo que también tener la capacidad de improvisar porque uno no sabe. Uno puede llegar al casting y le pueden decir, bueno, a ver, ahora improvisalo un poco más. Y tiene que tener esa herramienta. Por eso es tan importante estudiar actuación, porque cuando uno se enfrenta a estas situaciones, si no tiene una formación sólida, no las va a poder enfrentar como corresponde. Así que, antes de presentarte a un casting o de intentar meterte en todo este mundo, formate, estudia, estudia actuación, estudia canto, estudia danza. Si podés estudiar un idioma inglés, estudia también. Digo, todo son herramientas que al momento de enfrentar un casting, la otra persona, el director de casting o la otra persona que te esté mirando desde el otro lado se va a dar cuenta que vos tenés esa herramienta. ¿Qué más? Bueno, después, si es un casting, qué sé yo, para teatro o teatro musical, puede ser que sea grabado o puede que no. No necesariamente te graban porque no es que quieran ver tu registro actoral ante cámaras, sino que te quieren ver actuar. Seguramente te manden el material previamente. Si es para teatro musical, no solo te van a mandar un texto, un guión, sino te van a mandar una canción o te pueden marcar una coreografía en el momento. Entonces, en 10 minutos de marcar una coreo y la tenés que mostrar y te tiene que salir. Entonces, también necesitas una formación sólida en danza y ser versátil porque no sabes de qué estilo va a ser la coreo, de qué género. Entonces, estar atento y captar todo. ¿Qué más? Bueno, eso. Recomiendo hacer seminarios de actuación frente a cámara. ¿Por qué? O estudiar actuación frente a cámara. Porque uno quizás estudia actuación, estudia teatro, y no es lo mismo que el registro actoral frente a cámara. Es otro matiz, es otra impronta. Entonces, está bueno estudiar frente a cámara para poder presentarse a esos casting también y abrir el abanico de posibilidades como actor. Bueno, y eso. Y los nervios, cada uno los maneja como puede. No les puedo dar un tip con eso porque cada uno maneja sus nervios como puede, lo mejor que puede. Yo personalmente cierro los ojos, respiro hondo y arranco. Pero también, el casting, la audición, es un entrenamiento. Entonces, mientras más audiciones asistas, a mientras más casting vayas, mejor te va a ir. Porque vas a estar más entrenado. Es como entrenar un músculo. Mientras más vayas al gimnasio, menos te va a costar. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ir, 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 también es un entrenamiento. Yo voy a casting desde los 11 años, así que me sigo entrenando y sigo aprendiendo y me sigo poniendo una riosa. Pero bueno, es así. Es constancia, es perseverancia, es ir, ir y no perder la paciencia. Y bueno, también ver si es realmente lo que te gusta y lo que te apasiona, porque es un montón de esfuerzo. Así que bueno, espero que este video les haya servido y les deseo muchos éxitos en todo lo que emprendan. Bueno gente, se me ocurrió que para este video quizás podía ser muy útil, además de darle tips y contarles experiencias de mis audiciones. Contar esta experiencia en particular, que fue como random, no sé, creo que la encontré, no sé, estaba en internet o en Facebook. No sé cómo fue, que encontré un anuncio que decía que estaban haciendo audiciones y que buscaban hombres y mujeres latinos entre 15 y 25 años para los papeles de María y Toni, The West Side Story. Y dije, ¿será verdad? ¿No será verdad? No sé, buscarán a alguien famoso, porque era para el remake de la película de Steven Spielberg. O sea, era como algo muy groso para estar publicado en internet. Bueno, mando, decía mandar un video, no sé qué, bueno, algunos datos te pedían, no recuerdo bien qué. Entonces, tenía un video grabado en estudio de I Dream a Dream, de Los Miserables, y bueno, le mando ese video, le mando el mail, y digo, mira si me van a, o sea, si realmente es verdad, no me van a llamar a mí. Y no sé, a los tres días me mandan tipo, bueno, te queremos ver en el papel de María, te mandamos tipo la canción que era Somewhere, y me mandaron un guión, y querían también que haga una presentación, tipo, hola, soy Valdina, bla, 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 pero en inglés, obviamente. Dije, ¿qué? Encima, cuando me recibo el mail, con, bueno, con la partitura, con la pista, con la escena, bla, 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 y con todos los pasos a seguir, decía, hola, soy, bueno, no me acuerdo el nombre de la chica, Sammy, no sé, bueno, no me acuerdo. Soy la asistente de Steven Spielberg, todo en inglés, y yo tipo, ¿qué? O sea, ¿me está escribiendo la asistente del director de cine número uno? O sea, Steven Spielberg es el director de ET, de un montón de películas, o sea, es muy grueso el chabón. No lo podía creer, la verdad es que no lo podía creer. Fui corriendo, mamá, tengo que mandar estos videos, no sé qué, y encima te daban, bueno, lo tenés que mandar antes del viernes, y no sé, era jueves, tipo, un día antes. Entonces fue como, bueno, a ver, te pedían fondo liso, buena iluminación, buen sonido, estoy yo armando, intentando armar en mi cuarto un estudio de, nada, de TV Ponele. Nada, bueno, me terminé grabando, practiqué la canción así todo un día entero, a la noche la grabé, después, encima era una canción que necesitaba medio de una técnica lírica, la cual yo en ese momento tenía 15 años, o sea, cero. ¿Qué más? Me pidieron una escena que la terminé grabando con mi madrina que sabe inglés, con Silvia, y me pidieron una presentación que también, tipo, me presenté, dije mi nombre y qué sé yo, bueno, y mandé todo el material, y bueno, obviamente después, chicos, yo, si buscan el musical, no tengo nada que ver con el personaje, no tengo el physique, y menos con 15 años, tiene una cara de nina, tipo, no, no daba, ni ahí. Pero bueno, fue linda la experiencia de audicionar y, obviamente, de escribir mails en inglés, y bueno, y desde ahí también audicione para AMDA acá en Argentina, para AMDA allá en New York, y hice un montón de audiciones para cosas de afuera, y está buenísimo porque practicas tu idioma, y por eso es tan importante tener las herramientas y estar preparado, ¿no? Porque te llegan estas oportunidades y uno tiene que tener la técnica lírica, tiene que tener una buena técnica vocal en general, tiene que tener un buen nivel de pronunciación y de conversación de inglés, tiene que saber escribir bien en inglés porque tenés que mandarte los mails, y necesitas esas herramientas que en esos momentos te das cuenta, che, menos mal que estudié inglés, o menos mal que estudió canto, etcétera, porque te surgen estas oportunidades y uno tiene que estar preparado para aprovechar más bien, y bueno, nada, esa fue mi experiencia audicionando para el remake de Website Story.